Dice que somos violadores y marihuanos Y de un barro alzado Un ataque como el hielo Como Manu y el pie Dice que somos violadores y marihuanos Y de un barro alzado Y de un barro alzado Que soy un maldito borracho Perdido de alzado Asqueroso de saltar Unido de alzado Sobre el diablo Tu mamá no me quiere Tu mamá no me odia Si yo no lo voy a hacer Que soy un saludo Que me quiero Que yo si me quiero el senso nunca nadie no va a tener vamos a ir a la capa el senso nunca nadie no va a tener un poquito más que quito y no ah 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 porque a quien se viola, a quien se viola, a quien no ve guerra. ¡Ya! Estás siendo feliz, estamos siendo felices, siendo apagándonos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos!